carretera que comunica piedra blanca con rancho arriba guanadean y viceversa los distintos pueblos del sur que nos quedan hacia acá la mano izquierda de aquí para allá la mano derecha que viene de allá para acá y aquí estamos en el lugar donde están haciendo los trabajos de reforzamiento para la conexión de estos tubos que son los que conducen el agua que viene desde zumbador que se va para maimón y hay para el tubo que va a llevar agua al municipio de maimón este es el tubo que suple el tanque o los tanques que ya van a ser tres tanques en el municipio de piedra blanca el barrio san rafael como le conocemos alia pata sucia la calle y aquí estamos y de hecho hay que hacer el emparme ahí y aquí está el don dando martillazo ahí como ustedes pueden ver como le decíamos aquí está ya este tubo aquí tiene el emparme pero de hecho en esas curvas tiene que tener un reforzamiento y la fuerza del agua es tremendo y por eso se cajón que están haciendo ahí ahí dentro eso lleva un hormigón armado con varillas a cierta distancia milésima de distancia para el soporte de la presión del agua con buenas tardes como todo usted está bien está bien vemos en la gorra grupo rach es la compañía contrapista que está haciendo los trabajos de agueducto de extensión de tubería más bien como la elección es la conexión del acueducto roca maimón la extensión hasta la extensión de acueducto para llevar agua a maimón agua desde el río pero con una línea con una línea ok a propósito de reforzamiento vemos aquí en los trabajos que están haciendo un canasto esto es para que esta parte haga sin paneo y si ya eso es no es para mostrarles las partes de donde se unen de la tubería que viene del río con la de que va a maimón ok es ahí el tubo viene directamente desde de zumbador si el río allá arriba desde el río ok entonces aquí se une a la de maimón la de maimón va a salir para acá ok ok usted dice que este tubo que tenemos aquí es el que va a seguir con ese el que viene ok va derecho para allá arriba ok a la toma entonces va bien al tanque se viene de la toma y va al tanque viene de allá y va al tanque va al tanque ok entonces aquí va a haber una T este ok se va a desviar el agua una parte del agua para maimón ok entonces aquí en este cajón que es como aquí aquí dentro están las válvulas de control ok dentro de ese cajón vemos las varillas a bastante corta distancia la que van a reforzar por ahí van a pasar vehículos ok eso va a tener un plato encima y una puertecita en una esquinita para bajar para que aguante la presión de los vehículos y de todo eso no solamente la presión del agua sino también el peso de los vehículos el peso de los vehículos que va a quedar ahí primero si le metemos presión se puede mover la tubería ok ok o sea que las personas que no se desesperen que se está ya casi en la fase casi final de los trabajos esto ellos le echan el vaciado hoy en un par de días se quita todo eso se le hace el plato ya en ese tiempo se va a hacer la condición y solo te va a quedar pasado mañana aunque algo así ya inmediatamente ya el déficit de que tenemos de agua ya hasta ahí llegó posible menos ahora mismo está entrando todo el agua que ya si vimos al alcalde que pasó y vamos para allá completar las imágenes dice que está entrando en el agua al tanque si el alcalde anda haciendo su posición radame sé que vamos allá para completar las imágenes allá en el tanque su nombre donde vemos ok castillo te representa el grupo rat dijimos compañía contratista gracias muchas gracias bueno señores ustedes escucharon las declaraciones e informaciones a la vez de uno de los representantes de la compañía del grupo rat que ya estos trabajos está en la fase final donde se va a hacer la conexión de la tubería y por eso pueden ver ahí en el tubo ahí dentro y obligado no tienen que acepto porque ahí están las válvulas de control tienen que tener la protección necesaria para que un vehículo pesado cualquier desequilibrio no las dañe de ser tuvo como decía castillo que van a conectar allá en el tubo que viste de su pado que no afecta en nada a la distribución del agua bueno señores miren el alcalde que estaba subido en la escalera por otro lado continúan los trabajos aquí continúa el reto cavador a la araña como le dice hoy ando ahí para los tanques los dos tanques que se dice que van a poner ahí de 250 mil galones uno allá y otro aquí el colega que hay mamá el colega rigoberto perdomo como el proceso de los tanques que se van a añadir para solucionar por una definitiva el problema del agua en los barrios que han crecido en el municipio de la blanca y viendo que ya en una o dos horas se va a establecer el servicio en el municipio aunque en una o dos horas ya dos horas y lo que vimos llenando el tanque después la conexión que se hizo hoy tenemos que en una o dos horas se va a haber suministro de agua en todo el pueblo o sea las personas que se calmen lo que están llamando a que van a que se calmen que sino porque es desesperante cuando una persona no tiene el suministro en su casa entendemos eso pero sabemos que el pueblo ha crecido bastante en el pueblo crecer se vio la necesidad de hacer esta obra una obra que cuesta más de 400 millones de pesos el cual parisa hoy dijo que esa obra va a terminar los próximos días así que que la van a inaugurar los próximos días y claro que sí ok gracias gracias